muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo espero que estéis bien y que dios los siga bendiciendo grandemente ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto de costura la operación del niño doña francis que tiene una hernia en su parte genital y por la situación que está viviendo guatemala lo han programado para en enero del 2024 y también tenemos el proyecto navideño con los 100 niños del semillero guatemala si vosotros queréis ayudar y echarnos una mano pues podéis escribirme a mi whatsapp sin ningún problema ya sabéis nuestro lema más alegría menos tristeza más positivismo menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío del lío y como suelo decir agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas karina mandó a su niña a jugar para no exponerla pero a la niña de nora no le importó exponerla no sé si ustedes se dieron cuenta con esto no estoy santificando a nora porque yo no santifico a nadie porque yo no soy dios vale simplemente estoy hablando estoy analizando y también quiero que ustedes se den cuenta de esto yo siempre digo que nora es la principal culpable porque porque ella es la madre tiene que estar pendiente de su niña en vez de estar tomando eso lo digo lo repito y lo voy a repetir mil dos mil tres mil o las veces que sea necesario pero yo lo voy a repetir también hay que ver que karina es muy astuta porque qué casualidad que sólo estaba la niña de nora cuando siempre está ella con sus niñas ahí en la habitación ahí en esa champa y qué casualidad que mandó a las niñas afuera y qué casualidad que se puso a grabar que encendió el móvil encendió la cámara y todo eso y qué casualidad que mandó ese vídeo con qué intención primero nora es un irresponsable ya lo sabemos pero sabéis que nora estuvo del lado de kaylee sabéis que nora estuvo defendiendo a kaylee y atacando a karina no creen que puede ser una venganza de karina dándole a nora donde más le pueda doler o exponiéndola como una mala madre recuerden que a karina convenció a aquella suscriptora italiana para que le negara la ayuda y el apoyo a nora no sé hagamos memoria de todo esto y démonos cuenta de que karina tampoco es una perita en dulce tampoco karina es muy inocente que se diga tampoco crean que karina hace las cosas sin pensar no 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 se equivoque karina sabe muy bien el momento de atacar el momento de actuar y cómo victimizarse porque qué casualidad todo que se esté grabando que lo esté exponiendo que ya se haga la mártir que ya se haga la santa que ya se haga la buena y que los demás son malos pero ella es la buena buenísima y los demás son los malos malísimos pues qué casualidad yo como no creo en las casualidades perdón que les diga pero yo no creo en las casualidades yo creo mejor en la gente que planea todo y sabe estar ahí y dar donde más le duele a las personas y karina en ese aspecto es muy astuta y es muy inteligente pero súper hiper mega inteligente en ese aspecto y ella sabía perfectamente que marvin andaba borracho ya sabía perfectamente que nora estaba borracha y ni nora ni marvin ni la niña sabían que se estaba grabando quién era la que sabía que se estaba grabando karina porque karina estaba grabando todo eso si tan buena tan samaritana es karina porque grabó porque grabó porque no llevó a la niña a las autoridades o a la unidad de salud o al hospital no sé digo yo porque si uno es tan samaritana tan samaritano y tan bueno uno tiene que terminar de hacer la obra en concreto digo yo por decir algo porque es que aquí como defienden tanto lo indefendible pero yo no yo no defiendo lo indefendible uno tiene que ser coherente con las cosas uno no tiene que ser un hipócrita en la vida y todo fue planeado y planificado por karina hemos dado en el gordo como le dicen por ahí bingo hemos dado todo fue un plan orquestado por karina para qué para exponer a la niña de nora para exponer a marvin y para ella victimizarse porque porque con eso ha querido decir que si marvin es capaz de hacerlo con su propia sobrina que no hará con las hijas de ellas pues pregúntatelo karina porque yo también tengo unas pruebas donde ya te están demandando para la pgn yo no querida gente que me han dicho mire acabo de poner esta demanda y todo eso pero bueno digo yo yo ahí no me voy a meter vale porque cada uno hace con su vida lo que le dé la gana lo que si no me gusta es que utilicen y expongan a los niños eso si lo tengo y lo quiero dejar claro porque yo no voy a ser cómplice de una sobre exposición a unos niños y que los niños estén en un ambiente donde corran peligro en un ambiente inestable yo no amenazo ni llamo a la pgn ni denuncio ante la pgn porque la pgn es muy inteligente y la pgn es muy astuta y la pgn anda ojo al cristo porque como ya fueron a ver a kelly entonces han puesto la mirada en muchos vídeos y todo eso y están pendientes del mínimo error para ellos actuar directamente ellos están esperando eso que se cometa el mínimo error para ellos ir y actuar porque es que esto es así lo que pasa que al final ustedes esto lo toman como broma como cachondeo y al final esto no es ninguna broma ningún cachondeo y tampoco esto es un entretenimiento porque a mí gracia no me hace y tampoco me entretiene a mí me parte el corazón ver como los niños al final están sufriendo las malas consecuencias y las mañas y los malos actos de los adultos que los adultos actúan peor que un niño porque por lo menos un niño es puro inocente y no conoce la maldad pero los adultos ya conocemos la maldad ya conocemos el pecado y conocemos tantas y tantas cosas y no tenemos la mente y el corazón tan puro como lo tiene un niño así que nora despabile sea buena madre deje de andar allí de borracha sea madre antes que borracha y mujer despabile despabile porque después va a andar llorando cuando llegue la pgn con qué cara usted va a ir a pedir la patria potestad si la pgn se lleva a su niña con qué cara va a ir con qué cara va a ir si tiene problemas con el alcohol despabile cuida a su niña compórtese como una madre en toda la expresión de la palabra para todo hay tiempo para todo hay tiempo así que viva disfrute y comparta con sus hijos que ya crecerán y harán su vida por eso usted disfrútelo ahorita que ellos están niños y que puede salir con ellos arréglelos dele comida llévelos a esto llévelos allá disfrútenlos disfrútenlos y deje una vez por todas de andar de borracha para arriba y para abajo de andar con este y con el otro deje ya esa vida cambie por amor a sus hijos cambien ahora porque mire carina se la metió doblada y ha expuesto a su hija la ha expuesto así que nada cuídense mucho suscríbanse y bendiciones abundantes y a suscribiros